Hola, soy Pedro Pérez, cocinero de la Barra de Rosario, con esto del coronavirus, estamos en casa y hemos trasladado la barra a mi cocina, aquí también salen muchos trucos, muchas recetas que hago y que invento, bueno pues ahora vamos a coger, que mejor que para compartir este aburrimiento pues cocinar, vamos a cocinar a un canal de youtube que se llama Mad en Caza, que es un canal digno de ver, el canal trata del producto, del animal desde que lo cazan, de las mejores técnicas que hay, da toda la explicación posible y hasta que se lleva a los restaurantes, colabora con muchos restaurantes, hay muchas recetas que os pueden interesar, se hacen muchos platos curiosos, se puede aprender mucho y que mejor que darle un like y suscribirte para no perderte nada, de este canal, y vamos a empezar con unas recetas de aquí de octubre. ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos el sargo limpio de agallas, limpio de tripas, con la cabeza casi cortada y vamos a separarla, ¿vale? Esto lo guardamos para hacer fumé, para hacer luego unos arrocitos, una pasta, lo que sea, ¿vale? Hacemos otro cortecito aquí, vamos, como no lo escameis, le vamos a quitar la piel, ¿vale? Lo primero es abrirlo por aquí por la ventresca, ¿vale? Cogemos la parte de arriba de la ventresca, le partimos con la punta del cuchillo lo que es la ventresquita. Este pescado parece que tiene muchas más espinas que los demás, es un poquito más fracos, pero en verdad, de gusto, es insuperable. ¿Vale? Vamos haciendo por aquí, buscando las pinas. Para este plato, pues, haremos una masa, de la que sacaremos los hotdos, y esa masa, pues, le saldrán unos pocos, saldrán por lo menos diez. Aquí tenemos el lomo limpio, ¿vale? Ahora, nos queda quitarle la piel. Le quitamos las espinas de aquí, de la ventresquita, que ya no nos valen. También para fumé, y un fumé bueno, tirón. La verdad que el pescado, cuando es fresco, pues, está mucho más agarrado, cuesta más, pero bueno, esta receta, vamos a desmigar luego la carne, y tampoco nos conviene tenerlo impecable. Tenemos que quitarle las espinas centrales, en la tirita esta que está aquí. Le hacemos un cortecito en V, y espinas fuera. Vamos a pelar los gambones, ¿vale? Reservamos el líquido de las cabezas, ¿vale? Le añadimos aquí, donde lo vamos a triturar, que esto, aparte, da también un color, un color ya más bonito. Y con estos, más o menos, 400 gramos de pescado, dos gambones, hacemos una masa de unos 400 gramos, de unos 500 gramos aproximadamente, de ahí pueden salir unos 10 perritos. Tenemos aquí, todo el pescado y el marisco, lo añadimos para triturar. Añadimos un toque de sal, añadimos el huevo, pimentón, para que coja un colorcito entre el gambón y el pimentón, rosita, y añadimos el queso crema. Y este, lo pasamos por la turma. Ahora añadimos la media cebolla, ¿vale? Lo que es el pescado, los gambones, el queso crema, la media cebollita, y queda una pasta, ¿vale? Esta pasta la vamos a enrollar aquí, en el papel film que tenemos. Vamos a hacer los dos. En este caso, con el tema del coronavirus no había otro pan, hemos cogido un pan un poquito pequeño, así que vamos a hacer un acorde con el pan. Me gusta que sobresalga, porque un perrito tiene que tener una salsicha que sobresalga. Más o menos, la podemos hacer con una manga pastelera también, pero bueno, así saldrá perfecta. Y hacemos el rollito, enrollándole, para darle la forma guapa. Aquí hacemos un poquito de enrollo, aguantamos y hacemos un modo simple de toda la vida. Bueno, aquí tenemos un agua que se ha calentado previamente, hemos apagado, cortado la cocción y vamos a introducir nuestro perrito oleado, ¿vale? Unos quince minutos se va a llevar, ¿vale? Aquí es donde va a coger toda la forma perfecta y donde va a coger la textura. Bueno, después de quince minutos en agua tibia, se ha cocido el interior, el gambón ha dado otro color con el pimentón más llamativo y ya lo sacamos, ¿vale? Como está de modo los sinos ahora, pues unos palillos sinos, que es mejor para manipular. Bueno, ahora vamos a coger, vamos a poner una sartén al fuego, al máximo, ¿vale? Le añadimos un poco de aceite para freír el perrito, que no se pegue y vamos a sacar el perrito para que lo veáis. Se le corta con unas tijeras las puntas y lo tenemos, como veis, perfecto, ¿vale? La forma de sartilla es perfecta. Ahora lo salteamos por ambas caras. Que no se pegue, el pescado se puede pegar muy rápido. El olor, el olor que desprende es de una sartilla auténtica, que no se pegue. Bueno, ahora para terminar el plato, hay que coger el pan, abrirlo y lo vamos a pasar un poquito donde hemos salteado la sartilla, ¿vale? Por ambas partes. Que coja un poquito de color y de sabor, ¿vale? Esta mañaneza puede ser casera, como esta, puede ser comprada, puede ser alioli, puede ser cualquier salsa que os guste para acompañar el perrito que he hecho. Yo, por ejemplo, me encanta con un toquecito de soja. Le da un toquecito que, a mi parecer, le viene de categoría. Esto lo remuevo y esta es la mañaneza con la que yo lo acompaño. Puedes probar un infín de posibilidades. Meterle un poquito de mostaza, salsa barbacoa, vamos, que lo quieras. Ahora que lo tenemos tostadito, le añadimos un poquito de lechuga crujiente, añadimos el perrito y le ponemos un toquecito bueno de salsa, para que escurra al comerlo, que es como se come un perrito. Y nada, aquí tenemos nuestros adoptos marinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!